Hola, mi nombre es Jimena Mora. Este semestre 2021 estaré dictando el curso de Introducción al Cine Asiático de Yasujiro Ozu Akatiyan. Yo soy comunicadora, documentalista y docente. Realicé una maestría en Artes en la Universidad de Artes y Diseño de Kioto en Japón y posteriormente emigré a Tailandia donde organicé la primera muestra itinerante de cine peruano Living Peru. Soy cofundadora de Tarik Proyectos, que realiza gestión cultural, programación de esticulos de cine asiático y que actualmente se encuentra investigando sobre el cine hecho por directoras asiáticas. Además, soy docente en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Este curso está dirigido al público en general, a las y los amantes del cine, a estudiantes de cine o ciencias de la comunicación, o a estudiantes de distintas especialidades de todas partes del mundo. Quizás les interesaría saber cuáles fueron algunos de los directores y directoras que ganaron los premios más importantes en el prestigioso Festival de Cannes, o quiénes fueron algunas de las mujeres asiáticas que retaron al sistema para asumir la dirección de sus propias películas, o quizás por qué la famosa película El Imperio de los Sentidos fue censurada en muchos países, incluido el Perú. Para reflexionar acerca de estas y muchas otras preguntas, te invitamos a introducir a Cineciático. Este curso se editará de forma virtual y a través de la plataforma Zoom, incluyendo la herramienta Payday. En esta herramienta podrán alojarse las películas y lecturas para cada una de nuestras sesiones. Las y los invito a conectarse a mediados de abril, todos los miércoles de 6 a 8 de la noche, hora peruana, en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica del Perú. ¡Nos vemos! ¡Gracias!